En casi todo Michoacán En casi todo Michoacán siguen estos enfrentamientos Reportan que en Necuandureo Murieron dos hombres tras enfrentamiento Quedaron más de 500 casquillos percutidos Llegaron en varias camionetas con sujetos armados A la comunidad de Moreno de Valencia Donde protagonizaron una balacera durante varios minutos En el reporte que da la voz de Michoacán Dos hombres fueron localizados sin vida Tras un enfrentamiento entre integrantes de grupos delictivos rivales O sea, Cartel Jalisco y Los Viagras En el municipio de Cuandureo En el sitio había más de 500 casquillos percutidos Calibre 7.62x39, 308mm y .223 En la base de la Dirección de Seguridad Pública Recibieron un reporte de que había dos cuerpos En las inmediaciones de la comunidad de Moreno de Valencia Al sitio se movilizaron elementos de la Policía Michoacán Quienes confirmaron la denuncia y acordonaron la zona Bajo los protocolos correspondientes a la cadena de custodia No podemos difundir las imágenes aunque estén difuminadas Vecinos del lugar indicaron a las autoridades Que horas antes ingresaron varias camionetas Con sujetos fuertemente armados Y protagonizaron una balacera durante varios minutos Por lo que se resguardaron en sus domicilios Y posteriormente se enteraron del hallazgo de estas personas Responde, ahí dice el nombre Tenía 32 años y otro de 40 Ambos vecinos de dicha comunidad Los cuales presentaban varias lesiones de bala Más tarde llegó la USPEC Los cuales se encargaron de realizar las averiguaciones correspondientes Asimismo embalaron alrededor de medio millar O sea de 500 casquillos Percutidos calibre 7.62x39 308 y .223 Pues este es el reporte de lo que ocurrió Allá en Ecuandureo Cercano a la zona de La Piedad Ya con rumbo al estado de Jalisco Hay que recordar que los enfrentamientos van a seguir Si las autoridades no hacen un operativo serio No solo de rastrillo, completo En el cual se tenga que desarticular Al grupo narcoparamilitar de los Viagras La verdad compas No sabemos si tengan estados de cuenta ellos O cartel Jalisco Bueno, cartel Jalisco se sabe que sí Pero habría que ver de los Viagras Si tienen algún financiamiento a través de algunas cuentas Si es que el Centro Nacional de Inteligencia lo puede hacer Pero piensen nomás Para López Obrador esto no es importante Ni para Silvano Aureoles compas Seamos honestos Él ya quiere irse Silvano Ya el próximo año Ya sea a mediados O antes de las narcolecciones Él ya se va Entonces ese es el problema que ahorita pasa Michoacán Y la gente se tendría que reorganizar ¿Por qué? Para blindarse Para no permitir entrada de grupos delictivos Y poder armarse como se pueda Tratar de, pues sí No sé cómo explicarlo Pero hacer barricadas Ahora, aguas con pedir ayuda A otro grupo paramilitar O que sean templarios O cualquier otro Porque también caerían en la situación grave Que sucedió con las pasadas autodefensas En fin, les dejo la información Saludos compas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!